¡Aquí va con todo gusto! ¡Hola! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Este niño empezó a hacer invitadero! ¿Y a qué le vino? ¡A todos los niños de la Colonia! ¡No se conocimos todos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese fue un año real! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Vamos a ir a la Cesta de Aves! ¡Todas las niñas nos paguen de junta en la casa! ¡Vamos a ir a los trenes de Aves! ¡Vamos a ir a los trenes de Aves! ¡Toma la Cesta! ¡Vale! ¡Vos contentos! ¡Vamos a ir a los trenes de Aves! ¡Vamos a ir a los trenes de Aves! ¡Mamá! ¡Espera que hubiera un proceso de un menú de chaval! ¡Era ahí mía! ¡Vamos a ir a la Cesta de Aves! ¡Vamos a ir a la Cesta de Aves! ¡Vamos a ir a la Cesta de Aves! ¡Eres varias palabras papá! ¡Estoy muy emocionado porque soy el punto de mi hijo el más pequeño! ¡Y tú qué es! ¡No tengo palabras con qué expresar esta alegría! y de mi vecina que nos viene a llorar y de mi vieja cancadona como siempre y de sus dos hermanos que también están apoyando y al revisto que trajo su piñetra de adiós y tenemos que contar y dulce ah, y dulce que no pasa nada 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 más allá y luego y luego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! Saludalde ¿Estás contenta Alex? ¿Estás contenta? ¿Por qué? ¿Sí? Saluda la cámara ¡Hola! ¿Estás contenta? La toda una, pero ahora voy a tregar. Bueno, también la cuenta para que ganen el peso de las niñas. A ver si hay que ganar en la realidad a todas las niñas. Tengo la pieza de los niños. ¡Baba! 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 Procuren darle a la cabeza. ¿A que la cabeza? F Bankira ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te lo regaló Ale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!